Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien. El día de hoy voy a hacer un video porque me llegó algo que esperé desde hace mucho, mucho tiempo y se los voy a enseñar, pero antes les voy a explicar más o menos. Miren, la verdad es que a veces gasto demasiado en ir al salón a ponerme uñas de gel, que soy fan. ¿Por qué? Pues porque duran muchísimo, muchísimo tiempo. Así que soy muy, muy fan de eso y la verdad es que a veces o me he dado flojera, no sé, hacérmelas en casa o no tenía el material como correspondiente, o sea, lo que debes usar para las uñas, ya saben, la lamparita, la base, el top coat y todas esas cosas. Así que encontré unos, aparte de que tienen unos barnices increíbles en Madame Glam. Ahorita les voy a enseñar lo que me mandaron que me encanta y vamos a hacer un pequeño tutorial de lo fácil que es hacerte tus uñitas en casa. Y digo, o sea, creo que es una buena inversión para que así no estés, no sé, yendo cada rato al salón o incluso puede ser una muy buena idea como para, no sé, pintarle las uñas, no sé, a tus amigas, a las amigas de tu mamá, a tu mamá y ya saben, cobrar un dinerito no estaría nada mal. Así que bueno, les voy a enseñar lo que me llegó. Les voy a enseñar lo que me llegó. No tardó muchísimo tiempo, la verdad, dos, tres semanas más o menos. Pero saben, o sea, puede ser mucho tiempo, pero ya saben, cosas que vienen de muy lejos, es un rollo pasarlas a este país. Así que les voy a enseñar lo que viene en esta cajita. Y bueno, viene en esta cajita. Les digo, es de Madame Glam. Y como pueden ver, te incluye varias cositas. Lo principal y lo más importante es la lamparita. No saben desde hace cuánto tiempo yo he querido una lamparita de estas. Para aplicarme el gel o gelish en casa. Tres barnices que vienen siendo el de color, la base y el top coat. Trae de este papelito como para quitártelo después. Ya ven que el gelish es un poco complicado de quitar. Bueno, no tanto, pero es más tedioso que un barniz normal. Viene un palillo y viene una lima de uñas. Esta es la lamparita que la verdad está divina. Hay diferentes tipos, no crean que este es el único que hay. Hay lamparitas muy bonitas. Y también hay de las que ya te viene con 30 segundos, 60 segundos. Y no tienes que estarle, ya saben, picando. Pero a mí me encantan así porque no ocupan tanto espacio donde las voy a guardar. Está bastante mona. Y bueno, viene, ya saben, con su cable y eso para que la puedas conectar. Como les digo, trae el palillo de madera. Trae los papelitos. Y trae también una pequeña lima que es genial. Yo siempre pierdo limas. Así que viene una pequeña lima. Viene con la base y con el top coat que es ya para finalizar. Y escogí dos barnices que son... La verdad es que yo no me puedo pintar por el trabajo así las uñas como de colores súper glamurosos. Y mírenme, y naranjas, fosforescentes, de esos padres. No, ni siquiera puedo ponerme como uñas postizas. Así que, de hecho, yo traigo mis uñas fatales por solta. Ahorita me las voy a arreglar. Voy a aprovechar y me las voy a arreglar porque las traigo fatales y muy cortitas. Pero me gusta que siempre estén bonitas. Así que esto, de verdad, me encantó. Y como les digo, los colores como más neutros o que puedo usar yo en lo personal. Y que aparte a mí me encantan, es el blanco que me fascina. Que, de hecho, este blanco se llama Perfect White. Y viene con este otro que es Bright Barbie Pink. Que es un rosita de Barbie muy lindo. Que me encantó. Y bueno, esto es lo que trae la cajita. Así que voy a aprovechar y vamos a aprender juntos cómo se hacen las uñas de gel en casa. Ya tenía mis uñas limaditas, así que omití ese paso. Y pasé directamente a la base en la que vas a poner una sola capa y mega, ultra, súper delgada. Porque si no va a quedar como muy grumoso y luego el color no se va a ver bien. Y va a ser un relajo y las vas a tener que volver a hacer. Después las puse debajo de la lamparita. Yo dejé que se apagara y prendiera dos veces, que son como unos 30 segundos más o menos. Pero tú checas si es necesario dejarla un poco más o un poco menos. Como puedes ver parece que solo usaste brillito y se ven bastante bonitas. Y después usé dos capas. Entre capa y capa obviamente vamos a usar la lámpara. La primera capa tiene que ser muy delgada. Y luego vamos a meter debajo de la lámpara para después pasar a la segunda capa. Igual por debajo de la lámpara. En total son como 60 segundos entre las dos. Por último será el top coat para sellar muy bien esto. Y como tip, estos barnices, en teoría todos los de gel, te dejan súper pegostiosa. Así que tomé un algodoncito con un poco de algodón. Sin restregar tanto, sin aplicar mucha fuerza. Quité un poco del residuo que quedó. Además de que les da un brillito extra. ¡Gracias! Bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho En la parte de aquí abajo te voy a poner el link Y también te voy a dar un cuponcito de descuento Que, bueno, aquí va a salir Cuponcito, lo que debes de poner Para que te hagan un poderoso descuento Le dieran a todos mis mores Es la primera vez que les digo mores Se siente bonito Es la primera vez en un video que les digo mores Pero aquí está un cuponcito para ustedes Para que vayan y les salga muchísimo mejor de precio Se los voy a dejar igual en la parte de aquí abajo Para que lo vayan a buscar Les mando un besote enorme Y nos vemos en el siguiente video Bye